¡Chau! ¿Qué pasa ahí? ¡Qué día que te traigo la guía del desafío de la incursión voto del discípulo! ¡Sí, sí, sí! Súper rápido, súper cortito. Así que déjate un buen like y compártelo por favor que me hará muy feliz. Y veremos más guardianes. El desafío es abajo, las defensas. Esa es la tercera fase en exhibición. ¿Qué hay que hacer? Cada guardián debe derrotar a un caballero. Como se hace, derrotáis al primer caballero que sale y solo lo puede derrotar el que tiene la reliquia de la oscuridad. Derrota al primero y en la siguiente sala, donde está la reliquia de la cámara cristal, derrotáis a uno. Solo. Y completáis esta zona. Después la siguiente sala sería la tercera. Ya sale la reliquia de ahí, del ojo de Riven. Y aquí lo que hay que hacer es derrotáis a un caballero. Y cuando derrote a un caballero, cambia la reliquia de la oscuridad con otro guardián que no haya derrotado todavía a un caballero. Para que así, al abrir la puerta, derrote al siguiente caballero y así tengamos tiempo suficiente. Y en la última y cuarta sala, derrotamos a un caballero. Y el que lleve ahí la reliquia de la oscuridad, la suelta, la coge otro guardián que no ha derrotado todavía un caballero. Y listo. Derrota al último y desafío completado. Dejad con un like, compártelo, suscríbete para más. Tienes ahí mi servidor en la descripción para cualquier cosa. Sí, sí, sí. Muchas gracias.